Este es el Pixel 8a, el nuevo gama media de Google y te aseguro que no te va a decepcionar. Déjame hablarte de él después de la intro. Primero quiero agradecer a Undertaker Tech Store por enviar esta unidad para su análisis. Si querés el tuyo, conseguílo en su web que te dejo todo el link quedado en la descripción y también con este código tenés envío gratis en tu compra. Ahora vamos a darle una mirada a este teléfono. Si bien es una versión recortada, llevo el mismo chipset que el Pixel 8 y 8 Pro, el Tensor de tercera generación con 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento no ampliable. Tiene un panel OLED con 120 Hz de tasa de refresco, 2000 nits de brillo pico y probablemente veas el peor aprovechamiento frontal en este segmento. Creo yo que Google quiere recordarte que lo que importa es lo de adentro. Tiene casi 4500 mAh y es compatible con carga rápida de hasta 18 watts, pero en la caja no incluye ninguna fuente. Está certificado IP67, es decir que puede sumergirlo en el agua. Tiene un humilde módulo de cámaras con dos sensores, pero se la revancan. El principal es de 64 megapíxeles y cuenta con autoenfoque por detección de fase y estabilización óptica de imagen, mientras que el ultrawide es de 13 megapíxeles y capta hasta 120 grados. De fábrica corre Android 14 y vas a recibir las actualizaciones antes que nadie. Además, Google nos asegura hasta 7 años de actualizaciones Android y parches de seguridad. Sí, esto es una locura. Un punto muy importante además de este color y la gama amplia de colores que tiene es cuál es la diferencia de este Pixel 8a con su anterior generación, es decir, el Pixel 7a. No mucho. Tenemos un upgrade en el procesador, pasamos del tensor de segunda a tercera generación y la pantalla que escala de 90 a 120 Hz. Y también siento que escala en marcos porque son gigantes. El Pixel 8a puedes conseguirlo a partir de 500 dólares y su precio, por supuesto, difiere en cada país. Antes de analizarlo, me parece muy importante aclarar que el Pixel 7 Pro cuesta lo mismo que este Pixel 8a, así que necesita estar a la altura. Todos entendemos que es un gama media económico de Google, pero ¿qué tan económico y justificable es? Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que más me gustó? Como primer punto, la experiencia de usuario que esto abarca tanto el hardware como la optimización del software. Es importante saber que hoy en día la potencia de un procesador importa, pero importa aún más la optimización del software por parte del fabricante. Y acá tenemos esa combinación. Y todos sabemos que el tensor de tercera generación precisamente no es un procesador súper potente, pero la experiencia diaria que tuve con este Pixel 8a, dudo poder tenerla con otros equipos del mismo segmento. De hecho, tengo el Poco F6 Pro con el Snapdragon 8 generación 2 y si bien en tareas exigentes resalta por su potencia, en el uso diario percibo que el Pixel 8a es mucho más fluido. Asimismo, quieras o no, otro fabricante como Google no pude darte la seguridad de tener hasta 7 años de actualizaciones Android, es decir que actualiza hasta mayo del 2031. Pero ojo, porque no todo es color de rosas. Es un teléfono que al sacar el máximo provecho, calienta. Igualmente, este test, agárralo con pinzas, porque si bien no estamos estresando durante 30 minutos y tenemos una pérdida de hasta el 40% de rendimiento máximo, la realidad es que ese test no refleja la experiencia de uso. Porque si bien tenemos una caída de rendimiento, en ningún momento el teléfono comienza a trabarse o se pierde muchos FPS, por ejemplo, en un juego o en una tarea exigente. Por lo tanto, sí, reconozco que estamos delante de un chipset que tiene muchísimo estrangulamiento térmico, pero la realidad es que no lo percibís en el día a día. Pero ojo, esto no significa que no caliente, todo lo contrario, suele calentar bastante en este sector, pero de nuevo, la experiencia sigue siendo muy buena. El segundo punto que me encantó, y ya seguramente lo deducís, son sus cámaras. Veamos rápidamente la aplicación. Estamos en el modo foto, pero podemos cambiar al modo video, donde podemos regular la resolución, graba máximo hasta 4K a 60 FPS con estabilización óptica activada. Si pasamos al modo foto, tenemos modos como el modo retrato, que tenemos un zoom digital 1.7 y 2X, y el modo noche nos permite regular el tiempo de exposición. Podemos dejarlo de forma automática o simplemente poner el tiempo máximo. Acá como detecta que hay mucha luz, me da un segundo, pero podemos llevarlo hasta 6 segundos. Bien, ahí figura como pueden ver. Voy a ir al grano. Estas cámaras, para su segmento, son pura magia. Si te gusta el mundo de la fotografía, te aseguro que la batería no te va a durar, porque vas a necesitar sacarlo en cada momento. Y no exagero, porque está muy por encima de la competencia, pese a llevar los mismos sensores que la generación anterior. Y ahora vas a notar que la ciencia de colores es diferente, un poco más vibrante y con más calidez, recordando a la esencia de Samsung. El nivel de procesamiento es tan preciso que no falta ni sobre nitidez, el rango dinámico es excelente, y rara vez vas a tener que sacar dos fotos para que salga bien. Esto sucede tanto en el día como en la noche, porque no tiene nada en qué envidiarle a un gama premium en este sentido. En video no noté grandes diferencias con el Pixel 8, simplemente ciencia de colores, porque en 4K a 60 FPS tiene una buena estabilización y el autoenfoque es muy preciso. Además recuerden que Google integró la inteligencia artificial para editar sus fotos, y te aseguro que vas a poder jugar muchísimo con este editor mágico. Esperamos unos segundos a que genere la imagen, y ahora vemos todos los diferentes resultados. La pantalla es otro punto que me gustó, principalmente por el brillo máximo llegando a 1400 nits, cosa que es diferente a los 2000 nits de brillo pico. Su tasa de refresco llegando a 120 Hz también aporta un gran valor, teniendo en cuenta que la generación pasada solo tenía 90 Hz. Pero hay tres cosas que no me gustaron. En primer lugar, el aprovechamiento frontal es algo estético que te acostumbras y es justificable. Sin embargo, que Google todavía nos deje esto para configurar los colores y sea tan pobre, no me gusta. Y por último, la protección de la pantalla podría ser algo mejor. Tiene Gorilla Glass 3. Si bien este Pixel 8a es una versión recortada del Pixel 8, y deducimos como que puede ser más compacto, no lo es. De hecho es un poquito más grande, pero no hay una gran diferencia. Y por último, me encanta que tenga certificación IP67 para estar seguros. Tal vez en tu vida vas a querer sumergirlo, pero al menos tenés la seguridad de que si se cae un vaso de agua o se cae a la piscina, no vas a tener drama. Ahora llegamos a la pregunta de, ¿qué es lo que me gustó pero podría ser mejor? La botería, porque con un uso promedio llegas muy justo al final del día, y si te copas sacando fotos, lamentablemente vas a tener que conectarlo media hora, y no sé con qué cargador. ¿Lo tenés que comprar aparte o usar uno alternativo? Ahora, hablando de esto, ¿qué es lo que menos me gustó? Esa conexión a una fuente durante 30 minutos no va a cargar mucho, porque uno de los puntos que no me gusta es su carga rápida. Máxima 18 watts para 2024 es muy poco. Igual no es un problema si así lo querés ver precisamente de este teléfono, sino que Google no suele animarse a poner cargas más rápidas, incluso en la gama premium. Si sos audiófilo, déjame decirte que no tiene jack de 3,5 milímetros, y como ya comenté, tener Gorilla Glass 3 en la pantalla en pleno 2024 en un teléfono que cuesta 500 dólares me parece algo pobre. Y ahora que llegamos a la conclusión llega la gran pregunta, ¿recomiendo este Pixel 8a? En mi opinión es un rotundo sí. Y ahora te explico por qué. Desde el vamos, no tiene la mejor pantalla, no tiene el mejor diseño, no tiene la mejor autonomía, pero por lejos vas a tener una de las mejores experiencias en Android y aún más en este segmento, y también una de las mejores cámaras. Y como siempre digo, los Google Pixel no son para todos, y este Pixel 8a no es la excepción, pero te aseguro que vas a estar muy conforme con este teléfono. Sin embargo, hay otra pregunta más, ¿conviene este Pixel 8a por sobre el Pixel 7 Pro? Yo opino que no. Tenés mejor pantalla, más versatilidad en cámaras, carga más rápida, entonces esto va en cada usuario. Sin dudas yo voy por el Pixel 7 Pro por sobre este Pixel 8a. No obstante, si querés lo más nuevo posible de Google y tenés este presupuesto, el Pixel 8a es una excelente opción, no quiero dejarlo de lado. Y ahora es tu turno, dejame en los comentarios cuál te comprarías, y como siempre digo, esta es mi humilde opinión, si tenés una diferente te leo en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau.